Música Continúan las tareas de fumigación y derretización en el partido de Luján. El equipo encargado de la fumigación y derretización perteneciente al área de bromatología de la Municipalidad de Luján continúa con sus tareas. En los días pasados se llevaron a cabo fumigaciones y derretizaciones en Hostería Norte, sectores de la Ruta 6 y 7, cercanías de Opendor, Puente de Control, Plaza del Barrio Almirador, Placita Renacer, Sociedad de Fomento de Villa del Parque, Plaza de Villa del Parque, Colectora de la Autopista, Sociedad de Fomento de Barrio Parque Laza y la Plaza del Barrio San Francisco. Música